Música Bienvenidos al laboratorio de manualidades, el día de hoy realizaremos un pizarrón mágico. Necesitamos Opalina blanca gruesa Papel adherible para forrar libretas Plumones de pizarrón Pintura acrílica negra Jabón líquido para mano Un recipiente Y un pincel Música En la opalina blanca comenzamos a pintar con diferentes colores Música Plastificamos nuestra opalina ya coloreada Música Una vez plastificada Vertimos en el recipiente Sabón líquido para manos Y la pintura acrílica negra Mezclamos bien Pintamos nuestra opalina hasta que quede totalmente cubierta y dejamos secar Tu pizarrón mágico está listo Vamos a divertirnos dibujando Música 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 Música